Hola, mi nombre es Claudia Boqueño y estamos aquí en el Estadio Patricio Mecchi para disfrutar un partido de fútbol femenino. El campeonato se encuentra en la etapa provincial y está jugando en la categoría sub-14. Hoy se enfrentan al Liceo Oscar Castro y la tercera de Loreto. Acompáñame a disfrutar del partido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!